Hola amigos, antes que nada, bienvenidos a mi canal, no olviden suscribirse a mi canal y darle a me gusta antes de publicar la candente entrevista del guapo actor Alil Ibrahim Zeyan, es decir, el nombre de Yaman en la serie, aquí está el entrevista, Yaman K-R-M-Z-A-L de Emanet Alil Ibrahim Zeyan, lo que la sociedad sabe recibí muchas críticas hasta que me convertí en Alil Ibrahim. La famosa actriz Alil Ibrahim Zeyan fue la invitada de Yasemin Dongen en el canal de YouTube de Shaba. En realidad, esto comenzó con una obra de teatro, dijo Zeyan, sobre su aventura como actor. Así empezó esta aventura. La famosa actriz, que escaló rápidamente la escala profesional, no pudo contener las lágrimas mientras contaba sus inolvidables recuerdos del set. Creció en una familia de cuatro hijos. Criado por un padre que trabajaba en una fábrica, se convirtió en un niño consciente de todo en el mundo. Hay muchos adjetivos coloridos que lo describen como cantante, cantautor, compositor, fotomodelo, actor de cine y series de televisión, pero casi brilló con el personaje de Yaman K-R-M-Z, al que dio vida en la serie de televisión Emanet. Signo de interrogación abierta. Bienvenido, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo va? La vida va bien. Estoy haciendo un trabajo que amo. Hemos trabajado duro para llegar a donde estamos hoy. Al final, me parece que estamos obteniendo el valor de nuestro dinero. Soy feliz en este sentido. Quiero escuchar tu historia desde el principio. ¿Qué tipo de infancia tuviste? Tuve una infancia muy libre. Nací en Sivas, ya crecí. Crecí como la mayor de una familia de cuatro hijos, criada por un padre que trabajaba en una fábrica, que estaba al tanto de todo en el mundo. En ese sentido, soy feliz, mi infancia fue agradable. Signo de interrogación abierta. ¿Hay algo de lo que te arrepientas que no pudiste conseguir cuando eras pequeño y que te duela cuando lo recuerdas? No sucedió. Pero tengo una pasión por los autos deportivos. Estoy haciendo un esfuerzo por ello. Hay muchos adjetivos coloridos que te describen, cantante, compositor, compositor, fotógrafa, actriz de cine y series de televisión. Podemos escuchar cómo comenzó tu carrera profesional. En realidad comenzó con un juego. En particular, hay muchas preguntas sobre la composición de canciones. Cuando era pequeño, en lugar de jugar al fútbol, cambiaba la letra de las canciones que escuchaba y pensaba que era un juego. De vez en cuando imitaba las obras de los personajes de las películas turcas que veía en casa. Sin darme cuenta de que esto es un trabajo, una profesión. Con el tiempo te das cuenta de que es un trabajo. Así empezó esta aventura. No me gusta nada de lo estándar. Eres Yaman Kirimli a los ojos de todos ahora. Tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se asocian con él. Entonces, ¿quién es Alil Ibrahim Zeyan en realidad? ¿En qué se diferencia de Yaman? De hecho, hay muchos puntos similares. Alil Ibrahim es una persona muy concienzuda. Es aficionado a su familia. En su tiempo libre, se dedica al autodesarrollo. Me encanta jugar con los niños. No me gusta nada estándar. Lo ordinario no es para mí. No tenía emoción de poner una canción. Tu estrella brilló con la serie Emanet, pero tu aventura como cantante me sorprendió mucho, cuando te diste cuenta de que tenías una hermosa voz. ¿Cómo empezaste este camino? Siempre me han dicho que tengo una voz hermosa. Entré en este negocio como compositor. No tenía la meta de convertirme en muchos cantantes. Pero escribí una canción para un artista muy famoso. Esa canción empezó a circular entre los estudios con mi grabación. La última vez que trabajé con Suata y Dogan, estaba componiendo y dando letras. Entonces, ¿por qué no me lo dices? Me dijo. En otras palabras, no tenía el entusiasmo de déjame cantar y sacar un sencillo. ¿Está bien o no? Dije tal y tal. Surgió algo así. Me gustaría preguntar si es cantar o actuar. Interino. Cantar también depende del talento, pero en la actuación interpretas más personajes. Así que esta es mi área de interés. No hay límite para ello. Estás subiendo la escalera de la carrera en este momento. Pero si no te hubieras lanzado al mundo del arte, ¿hay alguna profesión en la que dirías definitivamente haría este trabajo? Probablemente sería un hombre de negocios. Viviste tu primer proyecto a largo plazo con Emanet. ¿Cómo estás? Nuestra rodilla está muy bien. La historia es hermosa, el personaje es hermoso. Ya empecé a amarlo. Después de esperar mucho tiempo, me alegro de haber conocido a este personaje. El personaje de Yaman Krimli es único en Turquía. ¿Signo de interrogación abierta qué momento al leer la historia te hizo decir tengo que estar en este trabajo? El personaje de Yaman Krimli es diferente a cualquier serie de televisión que se haya mostrado en Turquía. Un personaje único. Así que eso realmente me atrajo. Hay una restricción para que la gente vea dos o tres episodios, este hombre es un jefe de la mafia, este hombre es un hombre de negocios, etc. Sin embargo, cuando miren, verán un personaje con un espectro mucho más amplio. Verán a un hombre que no está en muchos dramas mafiosos. Estos fueron los puntos que me atrajeron. No tenemos tiempo para llevar ruido. Vamos a la serie Emancipación. Vemos que usted y la señora Sila mantienen su energía. Esto se refleja en la pantalla que una gran masa de fans